No, espérense, oigan, no tan fuerte, ay, no, esperen, ya, ay, espérenme, espérenme, no, 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 ay, no, ah, hola, espérenme tantito, voy a quitarme mi cubrebocas, ay, están bien fuertes, ahora sí, ¿cómo están? Qué bueno que están con nosotros aquí en Aprende en Casa 2. El día de hoy, en la asignatura de Artes, vamos a ver el tema y cómo me muevo, y para eso vamos a invitar al maestro Ale. Hola, maestro, pásale. Hola, muy buenos días, Mariana. ¿Cómo está? Muy buenos días, chicos, voy quitando mi cubrebocas y lo voy guardando. Nos saludamos con el corazón. Muy bien. Muy bien. Y hoy tenemos la clase, ¿sí?, de cómo me muevo. Hoy vamos a ver sobre cómo me muevo. Hoy, ahorita que venía para acá, vi una imagen en un libro y me estaba preguntando esta foto, no sé cómo la, nuestro cuerpo, cómo llega a expresar, pero no sé si la quieres checar. A ver, vamos a verla. Miren. También está apareciendo en la pantalla, niños, para que la vean. Ay, maestro, está súper complejo esto, ¿no? Sí, sí, la... ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve? Mira, es que, no sé si es una, son varias, pero, ¿en dónde estará? ¿Te imaginas como que en dónde está? Parece como hielo. Ajá, o como que quiera alcanzar algo o, no sé, se está estirando. ¿Estará bailando? Ah, puede ser. Puede ser. ¿En dónde estará? ¿O qué sentirá? Está, a ver, cómo está el cuervo, a ver, este... Está como chueco, así como... ¿Los pies? ¿Es izquierdo o derecho? ¿Cómo así? ¿Será una o son tres? Bueno. Sí, está bueno. Aquí es donde podemos ver donde el cuerpo llega a ser como una herramienta de expresión. No nada más nos sirve para el trabajo o para hacer otras cosas, sino pero como también llega a ser como medio de expresión. Entonces, como que, no sé, como ejemplo, esta imagen está expresando algo, ¿no? Sí, aparte es muy bella, ¿no? Es como... Exacto. Sí, está como muy estilizado. Y bueno, muy bien. Y para esto, bueno, este, antes de seguir, vamos a ver unos mensajes de los niños y niñas de México. ¡Ay, nos van a traer mensajes! Sí, mira, mira, ahí viene. Ahí viene el carrito. ¿Qué es esto? ¡Oh, viene un carrito! ¡Guau! El carrito express de los mensajes. Muy bien, a ver, ¿de dónde nos llega? ¡Por acá, por acá, carrito! ¡Ya casi frena! ¡Ahí está! Voy a tomar lo que trae el carrito. No me vaya. ¡No, espérate! ¡No se va! ¡Carrito! ¡Ándale! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Adiós! Aquí está, maestro. Muy bien. ¿Quiere leerla? Muy bien. Vamos a ver el mensaje que nos dicen los niños y niñas de México. Ajá. Araceli de Guadalajara nos platica. El fin de semana revisamos el álbum fotográfico que tenemos en casa y observé que estaba en un festival de preescolar. ¡Ay, cuando estaba pequeña! Vi que bailábamos mambo por la ropa que llevábamos. ¡Ah, muy bien! Mira, observé que teníamos las manos estiradas y saltamos mucho. Recuerdo que fue un baile muy bonito. Veo mi cuerpo en la foto y quisiera volverme a mover así. ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Bailaste mambo! Es donde nos percatamos, ¿sí? Como te había dicho, el cuerpo expresa muchas cosas. Hace como el baile, ¿sí? Igual cuando en la música, a lo mejor también cuando estamos trabajando. Tú cuando estás en la escuela, ahorita que estás en tu casa, a lo mejor también de una manera te puedes expresar. Y bueno, para esto vamos a pasar a nuestra primera actividad. Pero antes, ¿sabías? ¿Sabes que el cuerpo humano tiene 639 músculos que nos ayudan a movernos? ¡639 músculos! Imagínense, chicos, tienen 639 y ustedes con estos pueden hacer todo y para eso los vamos a poner en acción ahorita. ¿Los 639? Sí. Ahorita vamos a hacer ese reto de movernos todos. Vamos a calentar nuestro cuerpo antes de comenzar esta actividad. Y vamos a empezar desde la cabeza, los hombros, las manos, la cadera y los pies. Y para esto vamos a poner una música que nos ayude a calentar. Muy bien. Empezamos. Hacemos con un sí. Abajo, arriba, diciendo sí. Atrás, ahora un no. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Giramos. Un giro lento. Que no te hagas daño. Hacia el otro lado. Otro giro. Y listo. Ahora nuestros brazos los abrimos. Hacia enfrente, los giramos. Los giramos. Ahora, hacia atrás. Uno, dos, como si volaras. Dos, tres. Muy bien. Ahora, hacemos las manos. Aquí, giramos, abrimos y cerramos a la vez. Lo podemos ir haciendo hacia los lados también. Y entonces, ahora la cadera. Y hacemos giros lentos también para que ustedes no se vayan haciendo daño igual. Lento. Tenemos que calentar nuestro cuerpo para poder hacerlo. Y listo. Ahora vamos a comenzar. Ponemos un pie enfrente. Giramos el pie hacia un lado. Hacia el otro lado, teniendo equilibrio. Sé que es muy difícil para ustedes, pequeños. Pero si lo logran, lo van a poder hacer como todos unos profesionales. Ahora, del otro lado. Inténtenlo. El equilibrio. Sí. Ahí háganlo en casita, con sus hermanos, con sus papás, con sus familiares. ¿Listos? Ahora lo apoyamos. Giramos. Muy bien. Hacia el otro lado. El otro pie giramos. Hacia el otro lado. Y... Muy bien. Ahora, sacudimos este cuerpo para relajar nuestros músculos. Nuestra cabeza, como si fueran un cascabel. Listo. Muy bien. ¿Cómo te sientes ahora antes de esta primera actividad? Ay, está como si la sangre así... Ah, ¿verdad? Se siente. Nos calentamos y para esto sirve para poder entrar en acción. Perfecto. Bueno, tenemos esta primera actividad que va a ser, ¿sí? Sí. Que vamos a ser nubes. 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 Muy bien. Ustedes, niños, allá en su casa, vean cuáles son las características de las nubes. Ustedes piénsenlo bien allá en su casita. Piensen cómo debe ser una nube. Mariana, ¿tú cómo crees que sería una nube? A ver. ¿Tú cómo crees que son las nubes? Porque yo pienso que son así como que tienen figuras. ¿Crees que sean húmedas o secas? ¿O que estén muy lejos o muy cerca? ¿Tú qué crees? Dinos. Sí, muy bien. ¿Cómo te has imaginado? Yo creo que ya te lo imaginaste y tienes muchísimas características de cómo son las nubes. Vamos a comenzar. Mariana, ¿tú cómo cuál es la primer característica que tienen las nubes? Que son así como esponjositas. ¿Verdad? Muy bien. Y eso mismo esponjoso hace que sean cómo? Livianas. Exacto. Muy bien. Yo sé que ustedes lo pensaron y son livianas. No pesan nada. Y entonces, así nos vamos a mover. Pero para esto, chicos, para poder, les voy a dar unos tips para poder ser como una nube. Son movimientos, ¿cómo crees? Livianos. Livianos. Como si flotaras exactamente. Esa sería una de las primeras características. Ajá. Y entonces, acuérdense que las nubes van moviéndose mucho, ¿vale? Sí. Y bueno, vamos a experimentar con este juego y esta actividad de ser nubes, ¿vale? Sí. Y para esto, ¿están preparados, chicos? Busquen un espacio en su lugar. Búsquenlo. Y entonces, vamos a comenzar y con la música, ¿vale? Vamos sintiendo la música. Ah, pero vamos a comenzar con una nube pequeña desde abajo. Y vamos creciendo esta nube. Más grande. Grande. Esta nube va creciendo y se va haciendo la grande. Y entonces, se empieza a mover con el viento. El viento te empieza a mover hacia un lado, hacia el otro. Te empuja hacia un lado y ahora hacia el otro. Exacto. Muévete. Hay movimientos grandes y pequeños. Gira una y otra vez. Ve girando. Y entonces, esta nube se va llenando de agua. Va por los ríos. Va por el mar. Tomando esta agua. Y te vas llenando. Siendo una nube grande. Y entonces, te vas volviendo una nube grande. ¿Y qué hace ahora? Suelta toda la lluvia. Bañando. A las plantitas. A los árboles. A los cultivos. Y está llenando. A todo. Y entonces, te vas volviendo pequeña. Una nube más pequeña. Y entonces, los movimientos llegan a ser más lento. Hasta que te conviertes otra vez en una nube muy pequeña. Muy bien, chicos. ¿Cómo se sintieron? Muy bonito, ¿verdad? Yo creo que ustedes también lo sintieron allá en su casita. Con esas nubes de ser grandes y ser pequeñas. Y con esto, experimentamos este tipo de movimientos suaves. ¿Sí? Como una nube que nos llevan de un lado al otro. ¿Qué sentiste, Mariana? Ay, fue muy hermoso. Porque, ¿sabes qué? Yo pensaba. Bueno, las nubes seguramente son livianas para poder estar tan arriba, ¿no? Exacto. Porque imagínate, si las nubes fueran pesadas, no podrían estar allá. Se caerían, ¿no? Exactamente. Muy bien. Entonces, yo lo que intenté hacer con mi cuerpo es no generar peso. Exacto. Muy bien. Como pensar, porque la imaginación ayuda mucho al cuerpo, ¿no? Imaginar como que yo no pesaba nada. Exacto. Muy bien. Aunque seas una nube muy, muy grande, si te has imaginado y lo has visto en el cielo, hay nubes muy grandotas, pero aún así se mueven muy rápido. Exactamente. Y creo que con tu imaginación lo habrás logrado. Muy bien. Y para esto, ahora, como estamos viendo del movimiento, tenemos que ahora, que en la vida cotidiana nosotros también tenemos movimientos y no nos damos cuenta, no nos percatamos de ello. Son movimientos que cuando te das cuenta dices, wow, todo mi cuerpo lo estoy moviendo. Sí, con todo nuestro sistema locomotor, ¿sí? ¿Sistema locomotor? Locomotor. Así como de locomotor. No, 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 no. Locomotor quiere decir, sí, de locomoción, como de trabajo. Ah. Sí. Y son tres sistemas que tenemos, ¿sí? Son los músculos, que eso nos permite movernos también. Y los huesos, el sistema óseo, es el que nos da la firmeza, así nos protege a toda la estructura del cuerpo. Y el sistema nervioso, que hace que nos movamos. Oh. Por ejemplo, no es como un robot que le tienes que poner las órdenes en la computadora, en todo el sistema, es alza la mano, abre, toma el vaso, jálalo y te tomas el agua, ¿no? Aquí inconscientemente, nada más para tomar un vaso de agua, tomas y listo, ¿sí? No tiene que decir estira los brazos, tómalo, jálalo y toma agua. Exactamente. Y bueno, para esto vamos a ver, vamos a preparar una sopa, una sopa en la casa. Ah, muy bien. Sí, vamos a ver, vamos a nuestra cocina, imagina, y chicos, niños, imagínense en su casa que están en la cocina. Muy bien. ¿Qué necesitamos, Mariana, para preparar una sopa? Una olla. Una olla. ¿No? Bueno, ¿dónde tienes tu olla? Este, yo, en mi cocina, están colgadas en unos ganchitos así, tiqui, 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 tiqui. Bueno, muy bien, vamos a ver, vamos a tomar la olla. Muy bien. Muy bien. Oiga, maestro, pero esa olla está muy grande para la sopa que vamos a hacer, yo creo que es más chiquita. Es que creo que va a ser para todos porque vamos a terminar muy exhaustos con esas actividades. Ah, entonces sí, entonces yo soy la que la tiene que cambiar. Ah, bueno, muy bien. Ahí está. Ahora, ¿qué necesitamos? Agua. Agua, muy bien. Sí. Yo, el agua, yo la tengo abajo. Ah, perfecto, entonces vamos a... Muy bien, este, la olla. Ajá. Chicos, tienen que agarrar la olla, niños. Ajá. El agua. Ah, mire. Exacto. Listo. Se te va, se te va a caer... Ah, espérame. Ya está, ya está. Muy bien. Es que me quedé pensando en las nubes. Ok. Muy bien, ahora tenemos, ¿qué es lo que sigue? A ver. ¿Qué puede ser? Ah, la sopa. La sopa. Ajá. Muy bien, entonces... El sobrecito de sopa. El sobrecito de sopa, muy bien. Vamos a agarrar la sopa, muy bien. ¿Dónde la tiene? Arriba. Ah. En alacena. Look. Ajá. Chicos, aquí tenemos que recordar que tenemos que agarrar la sopa, porque no lo vamos a agarrar en el sobre, de una manera... Son movimientos más finos que tenemos que agarrar el sobre de sopa, ¿no? Exacto. Y ahora... Miren, con estos dos dedos lo estoy agarrando. Ah, sí, muy bien, porque no pesa, entonces el movimiento debe ser más liviano, exactamente como nubes. Ajá. Ahora lo vamos a abrir, agarramos, lo vamos a abrir, listo. ¿Y qué hacemos con esto? Eh, la basura. La basura. Ahí está. Listo. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Ahora agarramos, con cuidado que no se nos vaya a caer. No. Y le echamos la sopa. Listo. Muy bien. Perfecto. Deja el tiro, eh. Pero hemos olvidado algo. ¿Qué? No hemos encendido. Ah, cómo se va a costar. Muy bien. Ahora... ¿Por qué? Aquí hay que pedirle ayuda a mamá, eh. Sí, exactamente. Es imaginación, chicos, eh. Acuérdense. Bueno, estamos bien. Y ahora lo encendemos. Ajá. Listo. La mía es de estas que le hacen... Muy bien. La mía es diferente, pero bueno. Ahora tenemos que agarrar este... Un poquito de sal. Sí, la sal. ¿Sí? Sí, la sal. Vamos a agarrar sal. Agarramos. Ajá. Un poquito nada más para que sepa. Listo. Agarramos nuestra cuchara. Ah, cierto. Esta la cuchara. Aquí. Aquí está. Listo. Muy bien. Y vamos ahora a moverla. Ajá. Muy bien. Con movimientos. Acuérdense de cómo tomar la cuchara. Estamos tomándolo para que también no se nos caiga. Ajá. Se vaya a caer la sopa. Muy bien. A ver, vamos a probar. No se vaya a quemar, eh, maestro. Sóplele antes. A ver. A ver. Ahí va la sopa. Muy bien. Mmm. Ahí va, eh. Va agarrando. Muy bien. ¿Ya viste, Mariana? Estos movimientos son los cotidianos donde no nos damos cuenta. Y cómo movemos, por ejemplo, ahorita la muñeca. Ajá. La muñeca estamos sosteniendo. Y entonces aquí tenemos este tipo de movimientos, que son los cotidianos que no nos damos cuenta. Claro. Por ejemplo, tomar la sal. Ajá. Y vaciarla. Claro. Sí. Muy bien. Ahora, pero para esto de la vida cotidiana vamos a ver un video. Ajá. Sí, que tenemos y vamos a verlo. Sí, por favor. Vamos. No. No. Gracias por ver el video. 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 Vamos a escoger, Mariana, un movimiento que tú creas de la vida cotidiana. Un movimiento, una acción. Ajá. Quiero que me propongas una acción igual. Niñas y niños, ustedes allá en casa, favor, de que piensen un movimiento, un movimiento de la vida cotidiana. ¿Cómo cuál sería, Mariana? A ver, ahí les va, ¿eh? Muy bien, pero vamos a hacerlo un poquito más simple, un movimiento. ¿Uno solamente? ¿Uno solamente? Nada más. Entonces, ¿sabe qué? Porque entonces abrir la puerta hacia acá, entonces no. Sí. La voy a abrir hacia el otro lado. Ahí va, ¿eh? Sí. Ok, muy bien. Abrir la puerta. Ajá. La acción. Abrir. A ver, vamos a ver tu movimiento. Aquí. Tiramos. Ajá. Y abrimos la puerta hacia afuera. Exactamente. Muy bien. Ahora yo te voy a proponer otro. Va. ¿Sí? Generalmente lo hacemos cuando sacudimos algo. Puede ser una sábana o una tela, entonces vamos a agarrar la tela y vamos a sacudir la tela. Ok. Muy bien. Otra vez. Muy bien. Aquí tenemos ya dos movimientos. Entonces vamos a hacer el primero de Mariana. Ajá. Abrir la puerta. Hacia afuera. Primer movimiento. Segundo movimiento. Ah. Sacudir la tela. Muy bien. Está fácil. Muy bien, chicos. Vayan pensando su tercer movimiento. Ajá. Y Mariana, quiero que me propongas este otro tercer movimiento. Ajá. Vamos a... Vamos a tomar agua. Pero si se fijaron cómo lo hizo, no nada más es aquí. Hizo de lado. Como que lo hizo de lado. ¿Sale? Exacto. A ver, repetimos otra vez tu movimiento. Ajá. Tomo el vaso. Y... Muy bien. Entonces ya tenemos tres acciones. Primera, abrir la puerta. Muy bien. Ajá. Segunda, sacudir. Ajá. Tercera, el agua. Muy bien. Si se fijan, cada uno de los tres tienen diferentes movimientos. Girar la mano. Ajá. Estirarse. Y ya es todo el cuerpo. Exacto. Todos los músculos que se están haciendo. Ajá. Y... Segundo movimiento. Ajá. Sacudir. Los brazos. Los brazos. ¿Sí? Todos estos movimientos del cuerpo. Ajá. Tercer movimiento. Tomar agua. Maestro, ¿y qué le parece si ahora lo hacemos con música? Me parece perfecto. Ajá. Con la música comenzamos. Lento. Y... Lo repetimos. Ajá. Y lo podemos hacer con el ritmo de la música. Y lo podemos hacer... Y... Más rápido, Mariana, ¿te parece? Va. Chicos... Usted me dice. Va. Una, dos, tres. Sí. Y... ¿Le podemos poner? Ahí. Más rápido, más rápido. Uy, se me va a caer el agua tan rápido. Y si nos desplazamos porque hay movimientos para desplazarse. Ok. Y... Y... Uf. ¿Cómo va, maestro? Bien. No sé, me estoy haciendo. Cluc. Cluc. Y podemos hasta girar Y hacer otros movimientos Y listo Muy bien Muy bien, esta actividad ¿Cómo te sentiste? Muy bien, acelerada Y es importante, eso no lo había entendido Hay movimientos que son fijos Exacto Y movimientos con los que me puedo desplazar Exactamente, muy bien Tenemos esos dos tipos de movimiento Que Mariana lo descubrió Y ustedes en casa, niños y niñas También lo descubrieron Y el reto de esta semana Tenemos que es que ustedes Identifiquen Los movimientos de la vida cotidiana Identifiquen y pueden hacer Este tipo de actividades A lo mejor como el de la nube A lo mejor también como el de la sopa Hay muchísimos movimientos Que ustedes pueden detectar Ahorita que están en casa Y nos pueden contar después Hasta les pueden poner Música Y divertirse Y pasar momentos muy agradables Jugando en familia Muy bien Y para esto ya, para cerrar esta clase Vamos a ver que tenemos Tres conceptos Que tenemos Sí, el primero Son las flexiones Sí, cuando uno Junta una extremidad Une Lo podemos ver En el codo En la muñeca En lo que es La rodilla Exactamente Sí Todo lo que nos hace Movernos Las partes Exactamente Y la segunda Es la extensión Exacto Estirarse Los músculos Cuando se estiran Estamos extendiendo Nuestros músculos ¿Vale? Y la tercera Es la rotación Cuando giramos Cuando tú giras En casa Cualquier extremidad Es Rotación Muy bien Entonces tenemos esas tres ¿Sí? La primera que fue Flexión Muy bien Segunda extensión Y la tercera Rotación Muy bien Y es con eso Que damos por terminada Esta clase Nos vemos niñas y niños Que se la pasen muy bien Y aprendan a descubrir Cómo se mueven Muchas gracias Maestro Ale Por venir a Rotar Flexionar Y todo lo que nos enseñó El día de hoy Muchas gracias Por hoy Hemos terminado con ¿Y cómo me muevo? En su asignatura Artes de primer grado Espero Lo hayan disfrutado Tanto como nosotros Nos vemos Hasta la próxima Pero antes ¿Sabes qué maestro? Vamos a Movernos Si necesitas ayuda Para resolver tus dudas Contáctanos También puedes encontrar Los libros de texto En la página Conaliteg.cep.gov.mx Si quieres volver a ver Los programas De Aprende en Casa Los puedes encontrar En la siguiente liga Aprende en Casa .cep.gov.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!